Lo que me ofrece la resonancia es una lesioncita a nivel de menisco. Ahorita va a ser valorado por el utopedista para ver la posibilidad ya sea de operarlo o de darlo un tiempo para ver si logra terminar el campeonato. En este tipo de lesiones, por su experiencia, regularmente cuánto tiempo un jugador está fuera en caso de que no se le opere, cuánto tiempo tiene que descansar antes de volver a la actividad normal y en caso de que necesite una operación, ¿cuánto tiempo de recuperación tardaría? Bueno, en el caso de que hubiera de realizar una cirugía, pues a lo mejor de 15 a 22 días podría estar recuperado. En dado caso que no sea necesaria, pues ahí sería más que todo darle fortalecimiento, y darle parte de fisioterapia, podríamos hablar también unos 8 días, 10 días. ¿Alguien más? Sí, entonces. Doctor, con este tema de la lesión que tiene, ¿qué es lo más recomendable? ¿Operarlo o aguardar? Sí, bueno, primero la opinión del ortopedista a ver qué nos refiere. Y según, bueno, la parte de dolor, ¿verdad?, qué tanta molestia o qué tanto dolor pueda presentar él en caso de que no se le quiera peor del momento. ¿Cómo está el caso de Ariel Saravia? No sé si ya él pudo regresar a los entrenamientos. Sí, ya él está haciendo, pues ahí, ciertos entrenamientos, obviamente, cuidando un poco de la parte de choque con algún compañero y se encuentra realizando el fortalecimiento muscular para prevenir, ¿verdad?, cualquier nuevo problema. Doctor, buenos días. Nos decía ahora Esteban Ramírez que prácticamente hay que esperar unos días, ¿verdad?, si está bien recuperado, si podrá regresar pronto. Sí, ahí lo primero, ¿verdad?, que es lo que generalmente se le va a recomendar es hacer una nueva resonancia para ver cómo entregamos ese tejido, ese hueso que se reincorporó o que se le sustituyó nuevamente. Entonces, dependiendo de eso, pues ya veremos, ¿verdad?, si dio resultado, ¿verdad?, la cirugía, como podría poder decir si puede continuar o habrá que hacer, pues, algún otro tipo de maniobra.